Vamos che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será, si no sos vos, será muy triste ¿Por qué falsear, si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil Sigámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste Cuémosle ¡Gracias! Sé vos, no más, que al mundo salvarás Porque engañarás y mentir sea Yo sé, dirás, muy duro es aguantar Más quien aguanta es el que existe Porque falsear, si ser uno es ganar Aunque muchos te lo hagan triste Si aquel se bat, no jo res ni mirés atrás La vida busca instruir-te